Wilson Estupiñán, el chamo, volvió a celebrar por lo alto el día a los niños. La fiesta para los más pequeños se realizó frente a su local comercial en la calle Quinta entre carreras 14 y 15, donde se apostaron miles de infantes con sus padres y acompañantes. La verdad estoy muy contento de ver la acogida de la gente y lo estoy haciendo con mucho amor. En años anteriores no había podido hacer este evento que lo llevo en el corazón. Es un evento que lo vengo haciendo hace 35 años con mucho amor, mucho cariño. Porque yo siempre he dicho, Oscar, que la humildad o el cariño, eso nace con uno. Eso no se hace de un momento a otro. Eso nace con uno y yo lo llevo en mi sangre. Quiero agradecerle a la gente por este apoyo. Me siento muy feliz, muy contento. Y decirle a todos los niños que han recibido su juguete que lo voy a seguir haciendo siempre y cuando tenga los permisos de las administraciones, como esta administración me dio el permiso. Muchas gracias a la administración municipal. Dios me los bendiga, los quiero mucho. El show estuvo amenizado por grupos de recreación que bailaron y cantaron con los niños, los cuales recibieron dulces y esperaron también para uno de los 3.000 regalos que el chamo trajo para compartirles. ¡Excelente! Sí, sí, muy contenta. Son muy bonitas, muy divertidas para los niños. Bueno, ¿contento hoy con esta fiesta del chamo? Sí. Bueno, y sé que has escuchado de las fiestas del chamo. Que son buenas, que entregan buenos regalos, buenos detalles para los niños y por eso estamos acá. Vengo de Las Brisas, Barrio de Las Brisas. ¿Qué es Pedro o no? Para hacerla bien con mi hijo y que le regale muchos regalitos a él. En los anteriores, sí, cuando estaba niño yo. Y desde hace tiempo, pues de ahí para acá no volvimos. Como no volvió a hacer fiestas, entonces de ese tiempo hasta ahora. Y pues eso le dije yo a la mujer, a la esposa mía, vámonos que el chamo va a hacer hoy un evento allá, vámonos para los niños. En la celebración se presentaron artistas locales que le dieron ese toque especial a la fiesta de los niños, quienes se desbordaron de alegría sin importar si tenían su disfraz. Y fue esa una de las razones por las cuales el chamo adelantó nuevamente esta actividad. Sí, siento el cariño, siento el afecto, el fervor de la gente. Dios me los bendiga y vienen cosas mejores, si Dios me lo permiten, y el pueblo me da la oportunidad. Bendiciones para todos. Este evento fue tomado para muchos como una reaparición de Wilson Estupiñán ante la comunidad después de la pandemia y que según sus propias palabras, continuará de corazón apoyando a los morrocolleros. Somos Mi TV Noticias, informamos con independencia y calidad.